Luego de cumplir con los requerimientos para el registro de candidaturas independientes a una senaduría en el proceso electoral federal 2017-2018, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral aprobó el proyecto de dictamen de siete aspirantes, el cual será discutido en la próxima sesión del Consejo General. A través de un comunicado, el organismo electoral enfatizó que dichos participantes cumplen con lo dispuesto en el artículo 371, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, al tener cuando menos el apoyo ciudadano equivalente al 2% de la lista nominal de electores de la entidad federativa correspondiente, y además cumplir con el criterio de distribución geográfica en por lo menos la mitad de los distritos electorales. Dichos ciudadanos podrán presentar su solicitud de registro para la candidatura independiente a una senaduría entre el 11 y el 18 de marzo de 2018 ante la presidencia del Consejo Local respectivo, siempre y cuando hayan cumplido sus obligaciones en materia de fiscalización y de conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable. Los aspirantes al Senado son Lorenzo Ricardo García de León Coria por Baja California Sur, Pablo Abner Salazar Mendiguchía por Chiapas, Soledad Romero Espinal por Guerrero, José Pedro Kumamoto Aguilar por Jalisco, además de Raúl González Rodríguez por Nuevo León, Manuel Jesús Cloutier Carrillo por Sinaloa y Obed Javier Pérez Cruz por Tlaxcala, Notimex.